Tema número 3, la diferencia entre desafíos técnicos y desafíos adaptativos. El liderazgo adaptativo es un enfoque que permite el desarrollo de su vida profesional y personal, teniendo en cuenta un contexto local y global. Lo anterior tiene como objetivo alcanzar metas de manera colectiva, entendiendo las características propias de cada sujeto, pero con una visión integradora y encaminada a la construcción conjunta de objetivos previamente planteados. La parte más difícil de este trabajo puede ser identificar las diferencias entre desafíos técnicos y desafíos adaptativos, comprender las prácticas necesarias para progresar y desarrollar habilidades hacia el liderazgo y mantener una postura hacia la autotransformación continua. Los desafíos técnicos son problemas que pueden diagnosticarse y resolverse normalmente en un corto periodo de tiempo, mediante la aplicación de conocimientos y procedimientos ya establecidos. La autoridad de la experiencia y la gestión de procesos rutinarios bastan para resolverlos. Son desafíos que ya se han presentado en ocasiones anteriores, por lo que las definiciones y las soluciones son conocidas. Los autores Heifitz y Linsky, en su publicación de 2002, cuya referencia encuentras en este curso, afirman que las personas afrontan problemas para los cuales, en realidad, poseen los conocimientos y los procedimientos necesarios. No necesariamente son problemas fáciles de resolver. Pueden requerir personal capacitado y de gran esfuerzo organizacional, como por ejemplo sustituir una válvula cardíaca mediante una cirugía. Esto requiere conocimiento experto en el tema, pero se puede resolver aplicando los procedimientos ya establecidos para tal fin. A estos desafíos los llamamos técnicos. Sin embargo, hay una gran cantidad de problemas que no dependen de la destreza, de la autoridad ni de los procedimientos operativos. No los puede resolver alguien que da las respuestas desde arriba. A estos desafíos los llamamos adaptativos, porque requieren experimentos, nuevos descubrimientos y adaptaciones desde numerosos ángulos en la organización o en la comunidad. Sin el aprendizaje de nuevas pautas, cambio de actitudes, valores y conductas, las personas no pueden dar el salto de adaptación necesario para prosperar en el nuevo medio. Los desafíos adaptativos implican cambios en la cultura organizacional, en el estilo de vida y por lo mismo requieren no solo de nuevas herramientas, conocimientos y formas de hacer las cosas, sino de nuevas actitudes, lo cual sin duda representa para el líder la necesidad de aportar un liderazgo capaz de movilizar estas transformaciones y de reconocer, desde diversas perspectivas, las necesidades emergentes de intervención, apoyo, motivación, entre otros. Los desafíos técnicos y adaptativos que mencionan estos autores del liderazgo adaptativo tienen relación con lo mencionado por Herbert Simon, cuando habla de las decisiones programadas y no programadas. Según Simon, las decisiones programadas son aquellas que son rutinarias por la frecuencia en que se han utilizado para solucionar desafíos iguales o similares y cuyo resultado ha sido exitoso. Las decisiones no programadas son aquellas que no han sido utilizadas anteriormente y por ende son poco estructuradas por nuevas. Según lo anterior, puedo concluir que los desafíos técnicos tienen soluciones conocidas, pero no necesariamente fáciles. Mientras que los desafíos adaptativos no tienen una solución tan fácil, se debe experimentar, probar e intervenir desde diferentes perspectivas para encontrar una solución. Una de las causas más comunes para el fracaso del liderazgo es centrar toda su atención en los problemas técnicos, lo cual no quiere decir que no sean importantes. Sin embargo, para estos ya existen instrumentos, estrategias o procesos que permiten solucionarlos. De tal manera, lo más relevante en el liderazgo adaptativo es asumir los retos que buscan la transformación de las creencias, hábitos, prioridades y de manera general la denominada cultura organizacional. Como se puede observar, los retos adaptativos no se centran en los problemas cotidianos. Se enfocan en la conformación de una planeación estratégica que involucre el horizonte institucional. Como se puede observar, los retos adaptativos no se centran en los problemas cotidianos. Se enfocan en la conformación de una planeación estratégica que involucre el horizonte institucional y todos sus actores desde la complejidad integradora de las dimensiones humanas, aportando al desarrollo organizacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!